Les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Rafael. Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! Soy José Sánchez de Río.